hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel en esta nueva entrega vamos a estar hablando de varias cosas entre ellas el pilar tal el star citizen live y también todos los cambios que ha recibido el roadmap para bien o para mal así que quédense y vamos a ponernos manos a la obra comenzando con el pilar tal bueno este no fue lo que todos esperábamos y ha creado mucha decepción en la comunidad los devs o desarrolladores han dedicado el programa a explicar cómo será el nuevo método de trabajo para mejorar la experiencia de ambos lados del mostrador o sea de jugadores y desarrolladores en tareas que serán más a largo plazo en los últimos parches trimestrales que hemos recibido los desarrolladores según dicen han creído que no estaban en sintonía en cuanto a contenido y estabilidad han requerido más tiempo del que pensaban para poder entregarlos a tiempo se han dado cuenta también algo tarde que algunas características prometidas y necesarias en star citizen no pueden ser desarrolladas en tan solo tres meses de trabajo a pesar de no querer cambiar el ritmo de los parches trimestrales el desarrollo se va a ver modificado los diferentes equipos de trabajo que hay actualmente en sig van a trabajar con plazos algo más largos con lo que en teoría podrán trabajar de manera más tranquila logrando un trabajo más completo y de mejor calidad por este motivo también van a cambiar los sprints de dos semanas a tres con estos cambios se busca minimizar la cantidad de errores aumentando en general la calidad de las funciones esto y otros aspectos van a hacer que haya varios cambios en el roadmap bueno ya lo subo están buscando de una u otra forma que los jugadores y desarrolladores tengan ambos una buena experiencia haciendo cada uno lo suyo no quieren generar desilusión en la gente si los desarrolladores no alcanzan sus metas claro que deberían haber adoptado esto hace tres años atrás pero mejor sigamos adelante además comentaron que quieren poner un orden en las diferentes características que tendrá cada parche para que de esta manera también lo disfrutemos o veamos un poco más divertido pasando al star citizen live bueno aquí nos hablaron acerca de la tecnología modular de interiores que están utilizando con la cual van a poder crear los tracks top o diferentes interiores de las estaciones espaciales que podemos disfrutar actualmente mucho de lo mostrado realmente ha sido bastante técnico pero en resumen podemos decir que han logrado y ya es posible generar automáticamente objetos luces o otro tipo de decoraciones para de esta manera obtener un módulo completo con sus propias características pudiendo además cambiar todo esto sin cambiar el contenedor en sí tienen ya creados muchísimos tipos de módulos los cuales podremos disfrutar muy próximamente los módulos no sólo son o serán para estas estaciones sino que podrán ser utilizado para cualquier tipo de construcción de interiores seguro estás pensando en darle uso a tu pioneer no no tranquilo aún les quedan mejoras para llevar adelante pero confían en que pronto tendrán todo listo respecto a escuadrón 42 bueno si ha anunciado que la salida de la beta de escuadrón 42 la cual teníamos programada para julio del 2020 aproximadamente se ha retrasado por tres meses según lo comentado esto se debe a que el desarrollo de escuadrón 42 y estar citizen van por una misma línea y bueno al compartir ambos el mismo código todos los cambios y mejoras que va recibiendo estar citizen también deben ser colocadas en escuadrón 42 ambos juegos están creciendo día a día mejorando mucho su contenido y esto lógicamente requieren más trabajo por parte de los desarrolladores por ello entre otras cosas se retrasa la beta de escuadrón 42 dado que quieren que el jugador obtenga desde un primer momento una buena experiencia de juego igual que la que han pensado desde el primer día bueno y llegamos a la parte del roadmap así que tranquilos y sentados citizens para sorpresa de muchos y otros quizás no tanto han agregado pospuesto y hasta borrado varias características del roadmap esto ha generado en muchos un poco de decepción generando una ola de dislike en algunos vídeos de youtube pertenecientes al canal oficial de star citizen pero vayamos con algunos de estos cambios en cuanto al parche 3.6.2 tenemos a la 890 jam que ya está casi lista y se encuentra en sus últimos minutos de horneado dado que están en tareas de pulimiento para aquellos que esperaban poder alquilar naves en el verso para probarla a disfrutarla bueno sentimos contarles que han movido esta característica al parche 3.7 y hablando justamente del parche 3.7 bueno aquí ha pasado realmente de todo vamos a dividirlo por lo bueno y lo malo que les parece lo bueno es que han añadido la minería de tipo manual algo que todo minero o que le gusta el rol de minería seguramente estaba esperando las cuevas otra característica tan esperada por muchos jugadores también ha sido programada para dicho parche algo que dará mucho juego son las misiones grupales y éstas también estarán en el parche 3.7 la recolección de artículos el inventario personal una mejora para el combate de npc ya sean a pie o en sus naves asistencia de vuelo o el piloto automático para cuando estemos cerca de diferentes obstáculos bueno son cosas programadas para el parche 3.7 que a muchos seguramente los pondrán contentos en cuanto a lo malo bueno si te gusta el comercio no vas a estar tan contento dado que han movido lo que era la mejora del comercio en cuanto a los npc el uso de diferentes armas y la cobertura de npc que habíamos estado hablando justamente tiempo atrás también ha sido movido la capacidad de las naves espaciales de los npc para volar de manera eficiente por el espacio utilizando cuadrículas de física también la movieron tácticas defensiva de npcs a bordo de las torretas las nuevas animaciones de muerte las mejoras de las sombras en el suelo mejoras de las diferentes atmósferas la niebla superficial y por último otra nave que era bastante esperada por su rol aunque bueno el rol no lo íbamos a tener hablamos de la cutlass red todo esto se ha movido al parche 3.8 que veremos alrededor y ya sin una fecha exacta de diciembre o enero próximo con mucha suerte en tanto que las mejoras para los npc civiles cazarrecompensas tiendas de reparación reabastecimiento de combustible o refueling las grandes sombras de las naves que se iban a reflejar en el suelo los asteroides procedurales bueno todo esto ha sido movido al parche 3.9 que deberíamos ver en teoría alrededor de marzo o abril del 2020 lo que es el rediseño del sistema energético ha desaparecido por completo del roadmap o sea se lo ha tragado a la tierra en cuanto al parche 3.8 han añadido señales de advertencia y un rediseño de áreas restringidas más todo lo comentado anteriormente las estaciones abandonadas las misiones económicas dinámicas y el tan esperado sistema de salud lo han movido al parche 3.9 comportamientos fps versión 2 el push and pull en gravedad 0 y el sistema de docking se ha pasado a la 4.0 programada vaya a saber uno para cuando y si esperabas las botas magnéticas para hacer tus asaltos piratas bueno lo siento debo comunicarte que las botas magnéticas han desaparecido del roadmap en cuanto al parche 3.9 bueno aquí cruzader y horizon se han movido al parche 4.0 también aquí ha desaparecido del roadmap el poder utilizar los objetos mientras estamos sentados las escaleras el poder nadar y la constellation taurus la cual está construyendo una leyenda de maldición alrededor de ella al igual que la redeemer por último y en cuanto al parche 4.0 bueno aquí habrá más tareas en los próximos meses dado que aún no está del todo claro el contenido que tendrá han añadido el combate atmosférico de naves npc y el hercules c2 bueno la verdad muy movido todo y ha traído más información el mismo roadmap que el star citizen light y el pilar tag juntos de mi parte uno comprende los retrasos y también entiendo que el roadmap es solo una guía para que tengamos una visualización del desarrollo y sus objetivos pero el problema es que los retrasos se vuelven algo recurrentes y sobre todo el tropezar varias veces con la misma piedra algo que parece que si hace de manera seguida el roadmap tal cual lo conocemos hoy no es tan viejo dado que se había modificado por mismas razones entre otras de incumplimientos y un mejor orden interno para los desarrolladores pero al parecer en poco tiempo han tenido que volver a cambiar la cosa algo que si no ha comentado para nada y que me gustaría que hablen acerca de ello es el tema de que amazon estaría por cambiar de lumberyard a un real 4 o sea hablamos del motor de juego dado que el motor lumberyard está teniendo grandes problemas para desarrollar juegos de multiplayer o mmo y si relacionamos esto con los problemas y retrasos que viene padeciendo star citizen y nosotros también porque no es algo un poco preocupante y por lo que como dije antes estaría bueno que si hable acerca de ello así que bueno citizens si llegaron hasta aquí como siempre muchas gracias esperamos que este vídeo les haya gustado les haya servido y los haya informado porque no si no están suscriptos los invitamos a suscribirse si les ha gustado el vídeo pueden dejarnos un like y como siempre nos vamos deseándoles muy buena vida a todos y si salen por el verso vuelen seguros adiós